Bueno, y estamos en periodo preelectoral, tiempo de listas, de candidatos, de cambios, y en algunas ocasiones, bueno, hay personas que lamentan las decisiones que se tomen. Por ejemplo, unos piensan que van a perder a un excelente alcalde, otros creen, sin embargo, que van a ganar un muy buen candidato a un gobierno regional. Les hablamos de David Pérez, él ha sido en las dos últimas legislaturas alcalde de Alcorcón. Bueno, es uno de los alcaldes quizás más carismáticos del Partido Popular. Es un hombre, bueno, que ha demostrado que el centro derecha puede gobernar en lugares históricamente considerados como bastiones de la izquierda, en municipios del sur, en el cinturón rojo de Madrid. David Pérez lo ha hecho, ganó con mayoría absoluta en 2011, revalidó la alcaldía en 2015. En este tiempo ha gobernado y bien, ha reducido la deuda que heredó de los socialistas, lo ha hecho bajando los impuestos y es un hombre con un marcado carácter político, polémico sin duda, porque no tiene pelos en la lengua, porque suele decir lo que piensa. Eso le ha ocasionado en más de una ocasión algún problema, pero también le convierte en uno de los paladines de los guardiares del tarro de las esencias de la ideología del Partido Popular. Por eso muchos creen que el hecho de que ahora ya no se presenta la reelección como alcalde de Alcorcón, sino que vaya a reforzar la candidatura de Isabel Díaz Ayuso a la presidencia de la Comunidad de Madrid, le convierte en una garantía de que el PP realmente quiere recuperar esas esencias, porque él, al parecer, sí es considerado como uno de sus guardianes. Don David Pérez, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, me imagino que lamenta irse de Alcorcón, eso lo primero. Sí, la verdad es que da mucha pena, porque después de ocho años trabajando en una ciudad tan maravillosa como Alcorcón, pues cuesta, cuesta despedirse. Pero también es verdad que son ocho años y ha sido una oportunidad hacer muchas cosas, conocer a mucha gente, resolver algunos problemas. Algunos otros no se han podido resolver. Se ha hecho lo que se ha podido, se ha trabajado con mucho cariño, hablando con todo el mundo e intentando hacer las cosas lo mejor posible. Entonces yo me voy contento, me voy orgulloso de lo que he hecho, del equipo que he tenido, de mis vecinos y de los resultados, pues que yo creo que han sido bastante buenos en lo importante. Se han recuperado esos 7.000 puestos de trabajo, que para mí era un objetivo muy importante. Y la situación financiera se ha saneado lo suficiente como para que Alcorcón sea una ciudad líder que está atrayendo inversiones, que está creciendo su renta per cápita, que a pesar de todo hemos bajado impuestos. Bueno, yo creo que se ha hecho un buen trabajo, no atribuible a mí en absoluto, sino a todo mi equipo, a también los propios empresarios de la ciudad, que son los que han creado el empleo, y a la colaboración de los vecinos. Alcorcón es una ciudad muy participativa, muy colaboradora, y con un pueblo maravilloso que yo voy a recordar siempre. Entonces, sí que me ha costado alguna lagrimita el despedirme de la ciudad. Sigo siendo alcalde, por cierto, hasta junio, hasta julio, pero sí que ya estoy concienciado de que ahora toca una nueva etapa. Presentamos a una muy buena candidata que además estuvo aquí ayer. Anoche nos acompañó Ana Gómez, y la verdad es que nos reconoció que era toda una responsabilidad para ella sustituir a un pata negra como usted. Pues yo estoy convencido, y no lo digo por quedar bien con nadie, que lo va a hacer mucho mejor que yo. Yo he trabajado con ella desde hace más de 20 años, una persona preparada, rigurosa, trabajadora, honrada, valiente, y creo que es una persona que va a ser una gran alcaldesa, y además va a ser la primera alcaldesa de la democracia en Alcorcón. Así que a mí me hace una doble ilusión poder entregarle el bastón de mando, como creo que le entregaré, estoy seguro de que le entregaré después de estas elecciones. Hombre, sí le debemos reconocer que como tercer teniente de alcalde y responsable de seguridad, la seguridad ciudadana en Alcorcón ha mejorado mucho en los últimos años. Vaya por delante. Nada menos que 8 puntos ha bajado la tasa de delincuencia en Alcorcón. Evidentemente, volvemos a lo de siempre. Nosotros nos dedicamos a coordinar, a dirigir, pero luego el mérito de verdad es de los policías nacionales, de los policías municipales, de la colaboración también puntual de la Guardia Civil. Son realmente ellos a quienes hay que felicitar y agradecer esa mejora en la seguridad. Pero es cierto que Ana, desde su puesto y su responsabilidad, ha liderado la política de seguridad en el municipio, ha puesto en marcha un sinfín de programas que han tenido resultados directos en esa mejora, y ha trabajado mucho también otro aspecto de la seguridad, que no es tanto la seguridad ciudadana como la seguridad, por ejemplo, de las emergencias, que ahora Alcorcón es una referencia nacional en la lucha contra situaciones donde los ciudadanos se ven indefensos, incendios, accidentes. Bueno, pues toda esa labor previa de divulgación, de poner desfibriladores por toda la ciudad, de dar cursos incluso a colectivos que son más vulnerables, como pueden ser, por ejemplo, las personas con discapacidad, para que sepan cómo actuar ante un incendio o cómo reanimar a una persona que ha tenido un infarto. Todo ese trabajo que ha hecho Ana se ha sustanciado en muchas vidas que estoy convencido de que se han podido salvar y que se salvarán en el futuro. Por eso, lo bonito de la política y lo bonito de la política municipal, de la que Ana es un ejemplo excelente de cercanía, de gobernar escuchando, de trabajar con rigor y de mucha humildad en su desempeño. Bueno, si ella revalida el puesto y se convierte en la alcaldesa, suponemos que será continuista en muchas cosas. Usted redujo la deuda notablemente, ella suponemos que seguirá la misma línea. Lo hizo bajando todos los impuestos, suponemos que seguirá la misma línea. A ver si consigue quitarse esa espinita con la que usted se va. La basura de Alcorcón. Y eso que sabemos que es toda una operación que ha montado la oposición y una serie de colectivos en contra del ayuntamiento, fuera quien fuese. Sí, sí. Pues te contesto las dos cosas. La primera, continuidad sí, pero no continuismo. Porque ella tiene su propio sello, ella tiene su propia sensibilidad hacia determinados asuntos. Por tanto, yo creo que sí va a haber una continuidad, porque los dos hemos estado trabajando mano a mano para sacar adelante los temas, tenemos los mismos valores, las mismas formas de ver la política. Y en ese sentido sí que va a haber una continuidad. Pero, insisto, no un continuismo, porque ella va a aportar esa visión personal, un rigor que tiene, que yo creo que es muy necesario para gobernar una gran ciudad. Y por tanto, creo que va a mejorar esta gestión y esta política. Respecto a lo otro, sí. En este momento en Alcorcón hay un boicot que está utilizando la basura para dañar la imagen de mi gobierno y del gobierno del Partido Popular. ¿Por qué? Bueno, pues porque como no pueden decir nada del empleo, porque con la izquierda se destruyeron 7.000 puestos de trabajo, con nosotros se han creado 7.000 puestos de trabajo. No pueden decir nada de la situación financiera, porque con ellos fuimos a la quiebra con 612 millones de euros de deuda. Nosotros hemos conseguido sacar Alcorcón de la lista negra de municipios en riesgo financiero. No pueden decir nada de la seguridad, lo hablábamos ahora, ni de tantas otras áreas. ¿Qué les queda? Solo les queda la basura. Ya lo hicieron la pasada legislatura. Hicieron una huelga ilegal, una huelga abusiva, que ahora el Tribunal Supremo ha certificado que fue un abuso contra la ciudad, un abuso contra la empresa de limpieza, y por tanto ha señalado a responsables concretos, como por ejemplo el actual candidato de Podemos, como uno de los artífices de una huelga abusiva. Eso fue lo que nos hicieron la pasada legislatura. Y esta, como no han podido repetir lo mismo, porque ya han sido condenados una vez, y por cierto, la huelga costó un millón y medio de euros a la ciudad, que creo que deberían pagar quienes la convocaron abusando de todos. Bueno, pues ahora están promoviendo este tipo de actuaciones para dañar nuestra imagen. Y claro, están creando un malestar en la ciudad. Un malestar que yo comparto, que yo comprendo, y que a mí me indigna, porque no es justo utilizar a los ciudadanos como rehenes de estas campañas políticas. Si alguno de ustedes vive en el Colcón, lo sabrá. Es una ciudad que ha sufrido la suciedad de la basura, y ustedes lo sufren. Yo no sé qué opinan ustedes de David Pérez como alcalde, si le votan, no le votan, estará a favor o estará en contra. Pero lo que sí me veo muy obligado a hablarles es de la política basura que se ha hecho contra él. Como ustedes saben, Esmasa es esa sociedad en manos de la oposición que lleva el tema de la limpieza municipal y que le ha boicoteado desde la propia entidad pública a la alcaldía para no renovar los caminos de basura, los elementos necesarios para limpiar. Es además una voz que está ocurriendo, que por la noche sale el comando Picolín a echar basura. Voy a mostrarles unas imágenes que nos han mandado algunos vecinos de Alcorcón. Están ya tomadas a primera hora de la mañana. Ahí vemos a dos activistas del comando Picolín. Apenas les verán ustedes. Uno a la derecha, otro a la izquierda que va de azul. Lo azul es el colchón que lleva solo las espaldas. El que va a la derecha parece que lleva como una especie de somier. Generalmente el comando Picolín son grupos de activistas que salen por la noche y reparten esos colchones y los tiran en las zonas y aprovechan para esparcir la basura. De tal manera que cuando a primera hora de la mañana salen los vecinos de Alcorcón se encuentran con que está todo hecho un asco y lógicamente le echan la culpa al alcalde, al ayuntamiento, por la basura que tienen ahí. Bueno, los vecinos de Alcorcón saben que esa es una realidad. Algunos de ellos han intentado cazarles desde la ventana, grabando con el móvil, como ha hecho esta persona que nos ha enviado estas imágenes y es algo que sigue ahí. Señor alcalde, si se sabe que es un boicot provocado por propios activistas de este comando Picolín, ¿cómo es posible que los vecinos mismos no digan ya basta, paren ustedes de hacer todo esto? Bueno, yo creo que en la ciudad ahora mismo ya casi todo el mundo tiene claro lo que está pasando y qué hay detrás de esos montones de basura. Yo creo que ahora mismo ya la gente lo sabe y sabe que justo cuando llegan ya las elecciones empieza a salir basura por todas partes. Llevamos recogidos colchones, de ahí lo de comando Picolín. Claro, pero ustedes habrán montado una exposición de colchones. Montañas, o sea... Es que cada noche salen una docena. Montañas de colchones. Hay más colchones, hemos recogido más colchones que camas hay en Alcorcón. Entonces, bueno, realmente, pues es evidente, ¿no? Hay un boicot contra nuestro gobierno. Pero yo creo que el vecino eso ya lo tiene descontado. Es más, empieza esto a dañar a los propios causantes. Porque en Alcorcón la gente lo que quiere es juego limpio. Quiere, precisamente, juego limpio también en esto, ¿no? Esto no son formas de ganar unas elecciones, ¿no? Intentando ensuciar una ciudad. Y ensuciar también la imagen de una ciudad. Porque estas imágenes luego las van difundiendo por todos los medios y por toda España, ¿no? En vez de estar orgullosos de Alcorcón, en vez de presumir de Alcorcón, de la ciudad maravillosa que tenemos, del patrimonio que tenemos, de los castillos maravillosos de Valderas que tenemos, que invito a todos los telespectadores a ir a verlos porque tienen una de las mejores colecciones, por ejemplo, de arte en vidrio del mundo. Unos parques estupendos. Tenemos de todo. Tenemos una oferta educativa, cultural, medioambiental, de primer orden. En vez de presumir de ello, en vez de difundirlo, en vez de estar orgullosos, porque son concejales muchos de ellos, estos concejales cobran de los vecinos. Eso de estar permanentemente despreciando a nuestro pueblo, desprestigiando a nuestro pueblo, yo creo que no es justo y eso a la gente no le gusta en Alcorcón. Y termino con esto. Simplemente, la gente lo que quiere es una buena gestión, que el dinero se gaste lo que se tiene que gastar, que no haya abusos y derroches como había en la anterior etapa y que haya un respeto. Y lo que ven es una oposición que solo está dedicada a destruir, a criticar sin aportar nunca ninguna propuesta, a ensuciar la vida pública y nunca mejor dicho. Y eso la gente no lo quiere. La gente quiere que trabajemos juntos, que nos entendamos, que llevemos mejoras para la ciudad. Hay plenos que pasan enteros, horas de plenos, sin que la oposición hable de educación, de mayores, de medioambiente, de deportes, de nada de lo que afecta a los vecinos. Y solo están en sus luchas, en sus campañas de desprestigio, en sus ataques. Eso a la gente le cansa. Y nosotros, el Partido Popular, Ana Gómez, la primera, hemos decidido no perder el tiempo con esto. Estamos para resolver problemas, estamos para seguir generando condiciones para que haya empleo, estamos en cuidar a las personas mayores, que es una de las cosas que yo más orgulloso estoy, de la política que hemos seguido con las personas mayores. Acaba de abrir ahora un centro de Alzheimer, que era un compromiso nuestro y que se ha cumplido. Y así muchas y muchas cosas que han hecho que Alcorcón en este momento sea una ciudad que va para arriba. Y que la gente que ve en Alcorcón sabe que Alcorcón está subiendo en todos los sentidos. Y que es una ciudad donde hay calidad de vida, donde hay empleo, donde hay oportunidades. Y eso es lo importante. Lo demás son campañas que... Pues deseamos que así siga y le deseamos a Alcorcón mucha suerte en ese sentido. Muchas gracias. Como lo decimos, muchos vecinos le van a echar de menos como alcalde, pero muchos militantes y votantes del Partido Popular se han alegrado un montón porque creen que con su incorporación al equipo de Isabel Díaz Ayuso se está mandando un mensaje ideológico en el partido. Vamos a ver, punto primero. Usted es un pata negra de verdad del PP. Se considera como tal. Bueno, yo soy una persona del Partido Popular y que no ha cambiado su forma de entender la política ni sus principios en todo el tiempo que llevo en política. Siempre he pensado las mismas cosas que se resumen muy fácilmente. Y no te voy a asustar porque no me voy a alargar. En la defensa incondicional de la unidad de España. En la defensa y apoyo total a la familia como institución más importante de la sociedad. En la defensa de la libertad. De la libertad como principio regulador de todas las políticas y sin la cual es imposible la igualdad. En ese debate, igualdad o libertad, yo siempre lo digo, sin libertad no va a haber nunca igualdad. Y lo hemos visto como en los regímenes que han abolido la libertad luego tampoco ha habido unas buenas condiciones de vida. Eso es evidente. A más libertad, más prosperidad para los vecinos, más oportunidades, más crecimiento, más empleo. Y por eso, esas son mis ideas. Yo soy liberal, soy pro vida, soy pro familia y sobre todo soy un enamorado de España. ¿Eso me convierte en un pata negra del Partido Popular? Bueno, yo creo que la mayor parte de los militantes del Partido Popular coinciden en esencia con estas ideas. Y eso es lo que yo defiendo. Y luego, pues, tenemos la suerte de trabajar con una candidata, con Isabel Díaz Ayuso, que es una persona que tiene muy claros los principios del Partido Popular, tiene las ideas muy claras y es una mujer comprometida con unos valores. Es una mujer valiente. Es una mujer que cree en la libertad, que apoya a la familia, que tiene una visión de la política muy innovadora, donde busca, en general, la política que piensan las personas. Isabel Díaz Ayuso, yo sobre todo, creo que su política es una política muy humana, muy pensando en los problemas reales de la gente, de las personas mayores, que se sientan acompañadas, que se sientan apoyadas, de las familias con los problemas que tienen del día a día, de la educación, bueno, y de tantos problemas que surgen también para compatibilizar los horarios de los trabajos y tantas cosas, los jóvenes y sus problemas con el empleo, la educación, cómo mejorarla, el medio ambiente, cómo protegerlo. Eso es lo que preocupa a Isabel Díaz Ayuso, que es lo que preocupa a la mayor parte de los ciudadanos. Y yo me identifico con esa visión de la política y con su absoluta apuesta también por la libertad y por España. Seguramente representa el futuro, y por eso yo ahora no quisiera hablar del pasado, pero permítame que le meta un poco el dedo en el ojo. Usted sabe que en los últimos tiempos, en la época de Rajoy, mucho votante del PP pensó que a lo mejor se perdían u olvidaban determinados presupuestos ideológicos. Yo sé que algunos de ustedes han permanecido siempre en el mismo lugar. Lo que se ha movido es otra cosa. Por eso da la impresión de que muchos, al ver su incorporación a este proyecto, puedan pensar, se vuelve a recuperar esas esencias. Que no sé si se habían perdido, pero a lo mejor se habían dejado un tanto de lado. Bien. Yo creo que algunos votantes del Partido Popular sí que en algún momento han podido echar de menos a lo mejor determinadas posiciones más decididas en algunos temas que eran importantes para ellos. Eso puede haber ocurrido. Desde luego ahora no ocurre. Con Pablo Casado, nadie ha defendido a España como Pablo Casado. Nadie ha defendido a las víctimas del terrorismo como Pablo Casado, como Isabel Díaz Ayuso. Nadie les ha defendido, por ejemplo, a los cuerpos y fuerzas de seguridad como Isabel Díaz Ayuso, que hoy mismo ha estado, por cierto, en una exposición de la Guardia Civil, reafirmando su compromiso con el apoyo a los cuerpos y fuerzas. Es decir, que realmente ahora mismo, con Pablo Casado en España, con Isabel Díaz Ayuso en Madrid, y con el resto de compañeros que estamos defendiendo una idea de la política que es la que la gente reconoce en ese PP de siempre, pues ahora mismo no hay un problema de un déficit de eso. Pero lo ha podido haber en el pasado. Y por eso yo comprendo que haya habido gente que se haya podido ir a otras opciones. Pero ahora es el momento de que esa gente entienda que ya puede volver, que ahora mismo el Partido Popular, en el Partido Popular de Pablo Casado, de Isabel Díaz Ayuso, no va a echar de menos en absoluto una defensa valiente de España, una defensa valiente de las libertades, de las víctimas del terrorismo, de la familia. Eso va a estar ahí. Por tanto, los que se fueron porque echaban eso de menos, ya pueden volver porque eso ahora mismo en el Partido Popular lo tenemos claro, lo estamos defendiendo con valentía y con decisión. Y además, quienes hayan ido a otras opciones políticas, yo les invito a que lean lo que estamos diciendo, lo que queremos hacer, que hablen con nosotros y que vean que ahora vuelven a estar en su casa y vuelven a estar en la casa en la que siempre se han defendido esas ideas. Entonces, ahora es el momento de que vuelvan. Entre otras cosas porque ahora mismo, y no me gusta hablar de otros partidos políticos, pero lo voy a hacer mínimamente, ahora mismo votar a otros partidos que están más a la derecha del PP puede significar que esos votos acaben en la saca del PSOE. Y entonces, yo no quisiera que cuando terminen las elecciones, Pedro Sánchez, al que yo creo que es urgente y que es una emergencia nacional en este momento, que ese señor salga de la Moncloa y deje de hundir nuestro país, y deje de gastarse el dinero para hacerse propaganda y deje de destruir el mercado laboral, la economía, aumentar el déficit, yo creo que eso es una emergencia. A mí no me gustaría que cuando terminaran las elecciones, Pedro Sánchez le tuviera que dar las gracias a los que han votado a otros partidos políticos, como pueden ser Vox o Ciudadanos, porque todos esos votos le hayan servido a él para consolidarse en la Moncloa y propiciarnos otros cuatro años de deterioro de nuestro país, de enfrentamiento, de pactos vergonzosos con los independentistas. Entonces, yo creo que es el momento de ser responsables. Pues ya ha visto las encuestas. Dale el presente que Pedro Sánchez está convencido de que repite en la Moncloa. Para mí sería verdaderamente un desastre. Y no lo digo porque sea del PP. Ojalá en este momento podía hablar como un simple ciudadano, objetivo, que ve que hay un señor al que no le importa perjudicar a la economía, que no le importa pactar unos presupuestos en la cárcel, que no le importa mercadear con la unidad de España, con unos independentistas, que mantiene a un señor como IZ, que acaba de prometer la independencia en 10 años o si llega al 65%, quien como español no sufra viendo eso, una de dos, o tiene poca sensibilidad o verdaderamente no tiene un verdadero compromiso con España. Pero yo creo que cualquier demócrata, cualquier persona que le preocupe su país, le preocupe el futuro de sus hijos, de sus nietos, tiene que entender que Pedro Sánchez y el PSOE, y mucho más si está en alianza con la extrema izquierda, es un peligro. Es un peligro para España. Y creo que ahora mismo ya tenemos los demócratas que hacer un análisis muy responsable y decir que hay que sacar a Pedro Sánchez de ahí. O sea, yo creo que eso es evidente. Lo está demostrando, no le importa estar dañando ya como lo está haciendo a nuestra economía. ¿A dónde nos quiere volver a llevar? ¿A dónde nos llevó en su momento ya Zapatero? Si es que ya venimos de ese camino y tuvo que venir Rajoy y con sus fallos, como todo el mundo podemos tener, pero sí que recuperó el empleo, la economía. Pero es que antes lo hizo Aznar, también. Le tocó hacerlo, también. Entonces, esto es lo de siempre. Y, por cierto, le tocará a Pablo Casado, estoy seguro, otra vez reconstruir el daño que está haciendo Pedro Sánchez. Pero bueno, si el daño de Pedro Sánchez se acota a este año, más o menos, vale, pues será un daño que podremos corregir y podremos encauzar. Ahora, imaginarnos cuatro años más del PSOE con Podemos, con los independentistas, con los antisistemas, además, yo creo que eso asusta a cualquiera. Y a mí me asusta, como español. Y yo no quiero eso para mi país. Yo quiero para mi país un gobierno responsable, como puede ser el que encabece Pablo Casado. Un gobierno moderado, pero valiente en la defensa de España, que pueda entenderse con todos aquellos que quieran contribuir a ese refuerzo de la unidad de España, de la defensa de las libertades, de la recuperación de la cordura. Y ese es el momento ahora. Y por eso yo creo que la opción es el Partido Popular. Todos damos por hecho que se entenderá con Ciudadanos, y si es necesario, con Vox. Pero hoy mismo, antes de que usted llegara, estábamos comentando esa posible estrategia que pueda tener Pedro Sánchez de recurrir al bloqueo para forzar a Albert Rivera a no respetar esa promesa de no pactar con los socialistas. A ver, yo lo primero de todo, a mí me gusta creer las promesas de la gente, y me gusta creer que cuando alguien promete algo lo va a cumplir. Pero es verdad que el señor Rivera, hace muy poquito, firmó con el PSOE, por ejemplo, quitar la prisión permanente revisable. El señor Rivera, Ciudadanos, firmó con Pedro Sánchez, PSOE, quitar la prisión permanente. Y ayer, por ejemplo, le vimos diciendo que quiere ampliarla. Entonces, ¿verdadamente qué confianza podemos depositar en alguien que cambia constantemente de opinión? Yo, respetando la presunción de veracidad de sus compromisos, tengo que creer que si dice que no va a pactar con el PSOE, no lo va a hacer. Ahora, hay mucha gente que tiene muchas dudas de que vaya a cumplir eso, y sí parece que en un momento dado podría pactar con el PSOE. Y desde luego en Madrid estoy seguro de que si pudieran pactarían con el PSOE, por mucho que digan. ¿Por qué ahora mismo Aguado ha salido diciendo que no pactaría con el PSOE? Porque ha visto que el voto un poquito más cercano a la derecha, por decirlo así, o al centro derecha, pues ya sospechaba que después de pasarse cuatro años votando todo con Podemos y con el PSOE, a lo mejor no era su opción. Y entonces han decidido hacer un guiño a esos posibles votantes de centro derecha para ver si también los pueden retener. Pero es simplemente un cálculo electoral, es una táctica política, no es algo que surja, yo creo, de un compromiso veraz. Y la prueba es esa, que durante cuatro años han estado votando todo con el PSOE y con Podemos. Por tanto, ya les hemos visto de qué van o a qué tienden. Ojalá reflexionen y ojalá cumplan su palabra, ojalá no pacten con el PSOE, y ojalá seamos capaces entre todos de defender lo importante. ¿Y qué es lo importante ahora mismo? Lo importante es servir también desde la Comunidad de Madrid a España, que eso es el compromiso de Isabel Díaz Ayuso, gobernar bien la Comunidad de Madrid, porque eso será también una forma de contribuir a la vertebración, a la cohesión, a la unidad de España. Y eso es lo que queremos, trabajar bien desde Madrid para servir mejor a España, trabajar en Madrid para garantizar las libertades, para defender el futuro de los vecinos, de las familias, de los madrileños. Vamos a Madrid. Supongamos que después del 26 de mayo ustedes ocupan la presidencia de la Comunidad de Madrid, pero por algún motivo el ayuntamiento de la capital sigue en manos de Manuela Carmena. ¿Qué podrán hacer ustedes desde el gobierno regional para evitar desmanes como Madrid Central, como los semáforos que les han puesto en la A5 y que están propagando, por cierto, al corcón unos atascos de mil pares de narices? Ese tipo de cosas, porque vamos a ver, un ayuntamiento tan grande como el de la capital de España, a todos los ayuntamientos de alrededor les afecta enormemente. Sí, vamos a ver. Bueno, lo primero de todo, yo estoy casi seguro, convencido, de que primero vamos a gobernar en la Comunidad de Madrid y que Isabel Díaz Ayuso va a ser una magnífica presidenta y además con una visión innovadora, muy abierta, muy moderna, pero capaz de conservar lo importante, que es el respeto a las personas, el apoyo a las familias, como decía antes, y la defensa de la libertad y de la dignidad humana y también, como digo, de la unidad de España, que es una cosa muy importante para nosotros. Y estoy convencido de que José Luis Martínez Almeida va a estar de alcalde de Madrid. Pero hoy si no... Bueno, yo creo que la gente ha tenido bastante ya, con cuatro años, de la señora Carmena, ya ha tenido bastante y creo que van a venir a buscar la solvencia de quienes hemos gobernado durante tantos años, el Ayuntamiento de Madrid, de una forma que ha convertido a Madrid en una capital magnífica y no ahora, que llevamos cuatro años de retrocesos y cuatro años de locuras y de proyectos disparatados. Entonces, ¿qué ocurrirá? Pues no nos quedará más remedio que plantarle cara a Carmena como estamos haciendo. Mira, nosotros hemos estado, y la propia Isabel Díaz Ayuso, antes incluso de ser candidata ni saber que iba a ser candidata, hemos estado en la A5, apoyando a los municipios del sur, ya no solo Salcorcón, Esfuenlabrada, Esmostoles, Egetaf, El Leganés, hasta Rollomolinos, son muchas ciudades perjudicadas por un atasco que yo, que lo sufro a diario, puedo decir que es verdaderamente, es espantoso ir ahora mismo por la A5. Horroroso. Se ha aumentado el tráfico en más de un 300%, pero es que yo digo, un recorrido que antes hacíamos a lo mejor en 15 minutos y se te daba muy mal, ahora mismo son 45-50 minutos mínimo y eso todos los días. Es tiempo que se le está robando a las familias, a personas que podían llegar antes a su casa, que tendrían que madrugar a lo mejor una hora menos para ir a sus trabajos. Ese daño gratuito que se ha repercutido sobre tanta gente tiene que tener un coste y tiene que tener una responsabilidad. Y ellos no han respetado a los vecinos, no han respetado a los municipios cercanos. Entonces, ¿qué haremos? Plantarles cara, por supuesto, en todo momento. Nosotros no tragamos con que se maltrate a los vecinos, con que se impongan los caprichos ideológicos de la extrema izquierda sobre la lógica y sobre los derechos de la gente a llevar su vida de una forma normal. Entonces, eso sí que sí, somos, y lo es Isabel Díaz Ayuso, lo soy yo, lo son mis compañeros, somos muy peleones y somos en ese sentido muy firmes cuando se trata de defender los derechos de nuestros vecinos. en eso, vamos, vamos hasta donde sea y con la fuerza que sea, siempre dentro de la democracia y de la ley, pero desde luego con toda la fuerza política de saber que no se puede pisotear a la gente y no se puede gobernar con sectarismo, con prepotencia, con intolerancia, como está haciendo la extrema izquierda en Madrid Capital, una ciudad que no puede estar en manos de unos señores con esas ideas, una ciudad que tiene que tener otra visión europea, abierta, tolerante, liberal, porque al final Madrid es una ciudad muy abierta y una ciudad que acoge a todo el mundo y una ciudad que tiene un valor de referencia a nivel nacional muy grande como al ser la capital, no puede estar en manos de unos señores con esas ideas, si es que eso es evidente. Yo estoy convencido de que los madrileños lo saben, se han sentido abandonados, los municipios de, por ejemplo, de todo el exterior de la capital, hablo de los grandes distritos del sur, por ejemplo, Carabanchel, Usera, Villaverde, Latina, distrito que conozco muy bien, son distritos muy grandes, algunos de ellos tienen cerca de 300.000 habitantes, esos grandes municipios han sido abandonados por Podemos, por Carmena y por el PSOE, abandonados, y llevan cuatro años abandonados, cuando es a los que les prometieron que por fin iban a tener de todo, que se iban a ocupar de ellos, les han abandonado, todos esos vecinos van a dar la espalda a esa izquierda que les ha engañado, que les ha utilizado y que se han dedicado a sus cosas ideológicas y a sus historias, pero no a servir a la gente. Y un alcalde, da igual que sea de una ciudad tan grande como Madrid Capital, de un municipio tan pequeño como puede ser el más pequeño que tenemos en la comunidad que es Madarcos, que anda en los 50 y pocos habitantes, o entre medias una ciudad como puede ser Alcorcón con 170.000. Da igual, un alcalde es un señor o una señora que tiene que estar sirviendo a la gente, que tiene que estar escuchando a la gente y que tiene que estar trabajando para la gente y sirviendo a la gente, no sirviéndose de la gente. Y esa es la diferencia yo creo entre los gobiernos de la izquierda y los gobiernos que tienen que ser así, los gobiernos del Partido Popular, que son eso, saber que aquí se está para servir a la gente y no para servirse de ella. Esa es la esencia de la política y mucho más de la política municipal. Por cierto, que se cumple, creo que es hoy, hoy es dos, mañana, se cumplen 40 años de las primeras elecciones municipales. Es un día muy importante porque el mundo local es una columna importantísima de nuestra democracia. Bueno, pues mañana, 40 aniversarios de los ayuntamientos. Desde el 79. Así es. Bueno, pero usted deja de ser alcalde, se va al gobierno regional. ¿Qué quiere David Pérez junto a Isabel Díaz Ayuso para el gobierno de la Comunidad de Madrid? Pues quiero que aquellas políticas que durante estos años se han puesto en marcha por parte del Partido Popular y que han dado tan buenos resultados, las políticas de gobiernos todos del PP que han permitido la enseñanza bilingüe, la red de transportes mejor de toda Europa con proyectos como, por ejemplo, el Metro Sur al cual se opuso, por ejemplo, el PSOE y la izquierda y nosotros lo hicimos. La comunidad que más crece, que más empleo crea, que más impuestos baja, esa comunidad de referencia pujante que somos la Comunidad de Madrid, eso hay que preservarlo y eso hay que potenciarlo y eso hay que reforzarlo con más políticas a favor de la libertad, a favor del impulso económico, apoyando a los autónomos, a los emprendedores y al mismo tiempo una política social muy comprometida con las familias. Eso para mí es muy importante y a mí me gustaría y estoy convencido de que así va a ser, que esta etapa va a ser una etapa de servicio a la familia como institución, al fomento de la natalidad como una gran necesidad que hay en nuestro país y también en nuestra comunidad, el apoyo a una educación cada vez más libre y cada vez de mayor calidad y eso es lo que queremos. Es un proyecto, el de Isabel Díaz Ayuso, como digo, muy pegado al terreno, muy pegado a las necesidades reales de la gente y que tiene unas prioridades muy claras que empiezan por las personas en el centro de todas esas políticas, el refuerzo de la libertad como elemento dinamizador de las economías y en este caso de la economía regional y el compromiso social con las personas que más lo necesitan, con las personas con discapacidad, las personas mayores, aquellas personas que están excluidas de la sociedad, trabajar con ellas. Yo creo que es compatible una visión liberal del mercado con una visión comprometida de la política social que atienda a los que más lo necesitan, perfectamente compatible. Es más, si una gestión es buena, permite tener recursos para quienes más lo necesitan y eso es lo que nosotros queremos hacer y eso es lo que Isabel Díaz Ayuso va a desarrollar en la Comunidad de Madrid. Un proyecto basado en el empleo, en la educación, en el apoyo a la familia, en la protección del medio ambiente y en convertir a la Comunidad de Madrid en la comunidad más innovadora, en la comunidad más ambiciosa en todas aquellas buenas políticas que sirvan para mejorar la calidad de vida real de la gente y eso es lo que Isabel Díaz Ayuso representa, una garantía para conseguir eso y también a nivel, y termino esta respuesta, a nivel ideológico, una forma también de contener ese avance de la izquierda y seguir teniendo una Comunidad de Madrid a salvo de todas esas políticas demenciales que hemos visto en tantos sitios y que solo han provocado retrocesos y que han hecho daño a los ciudadanos donde se han implantado. Nosotros, Madrid, tiene que ser esa comunidad que siga garantizando la libertad de la gente, garantizando los derechos de la gente, el progreso real de la gente y eso es lo que queremos y lo que representamos y yo creo que Isabel Díaz Ayuso es una garantía para el futuro de Madrid y de todos los madrileños. Pues que ustedes se lo expliquen bien a los ciudadanos y que ellos tomen las decisiones que consideren oportunas. 26 de mayo, elecciones municipales, autonómicas y europeas. David Pérez sigue siendo alcalde de Alcorcón, aunque le queda poquito, algunos le echarán de menos, pero que vaya muy bien en esta nueva etapa. Muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado. Hacemos una pillapausa y de inmediato volvemos. No se vayan lejos que queremos hablarles de Podemos. Resulta que habían fichado para la protección de la infancia a una persona que ha sido detenida por secuestrar a sus hijos. Nada menos. Ahora les contamos.